¡Hola chicos! Soy Goku2109G12 y bienvenidos a un video para mi canal. Bueno chicos, hoy les traigo un aviso que no voy a poder subir hoy Pokémon ni Grand Theft Auto por el clima. Está haciendo mucho aire, los cables se están moviendo y se me apaga la computadora. No puedo grabar, no puedo hacer nada, no puedo subir video. Cuando lo subo va en 4% y se me apaga. Y bueno, solo era este aviso ya. De hecho no sé si voy a poder subir este video en condiciones. Pero voy a dejarlo aquí. Nos veremos mañana con más de like, suscríbanse, ponganlo en favoritos, síganme en Twitter y síganme en Facebook. Y próximamente en Skype y nos veremos mañana con más. ¡Adiós! ¡Gracias!